Bueno, veremos a ver cómo termina esto. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar con Romy Saluso de la muerte de Federico Lupi. Sí, bueno, triste noticia, ¿no? Para este viernes falleció Federico Lupi, el actor a los 81 años. Estaba internado en la Fundación Favaloro luego de que, bueno, en abril de este mes él tuvo un accidente en su casa, se golpeó fuertemente la cabeza y a raíz de ese accidente comenzó como en una desmejora lentamente en varios aspectos de su salud y, bueno, estaba esperando para ser trasladado al Flenny para rehabilitarse este golpe que había tenido en la cabeza. Pero, bueno, lamentablemente falleció esta madrugada en la Fundación Favaloro. Recordemos que, bueno, él estaba a punto de iniciar una gira teatral, ¿sí? Con Las últimas lunas, una obra dirigida por su mujer Susana Hornos que tenía como tema central la vejez. Una linda obra, una obra muy tierna, muy dulce, que, bueno, lamentablemente no pudo... No prosperó. No prosperó. Bueno, tenemos un tape para reclamar a Federico Lupi y seguimos conversando con Romy. Cómo no. ¡Mirico! Acá, boludo, en la esquina. Tu país son tus amigos y esos sí se extrañan. Ya que me lo pedí... Son un reverendo coimero hijo de puta. ¡A la picha y la puta madre que te parió! ¿Qué hago, primo, chico de largo? ¡Pedaz, carajo, pedaz! Ya no tienen, carajo, que perdón. Es una misión que nadie les ha encomendado, pero yo espero que ustedes, como maestros, se le impongan a sí mismos. ¡Apunten! ¡Así no se mata un criollo! ¡Fuego! ¡Carguen! Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Bueno, gran recuerdo, ¿eh? Gran, gran actor, ¿eh? Gran actor, ¿eh? Gran actor. Y uno de los mejores puteadores de cine también, hay que decirlo, ¿eh? No, puteador... Sí, espectacular, le graba muy, muy bien, realmente. Rodolfo Rani, por ahí. Rodolfo Rani también. Pero qué película, ¿no? Y emblemáticas muchas. El arrelo, Plata Dulce, La Padrena Rebelde, películas emblemáticas, pero... Martín Hache. Martín Hache, gran parte. ¿Qué película también? El laberinto.